El día 29 de junio, que fue viernes, a las 10 de la mañana se radica la causa en el juzgado de garantía número 2 para ver, para entender sobre la oposición de la defensa. Y el día lunes 2, a pesar de que ese lunes jura la nueva jueza que se hizo cargo del juzgado de garantía 2, la jueza que estaba a cargo, o que estaba subrogando al juzgado, que la doctora Pereira, firma y insta el sobrecimiento. Firmó el sobrecimiento. Sobrecé la causa. Es así que me notifican recién ahora, a fines de julio, porque nos agarró la feria, de todas maneras, y gran sorpresa nos causó, ¿no? Y ahora en más, ¿cómo sigue la historia, doctor? Ahora en más, nosotros presentamos apelación, ya se nos otorgó la apelación, y se va a elevar a la Cámara Penal de Apelaciones. Seguramente, con gran criterio, los jueces de ahí van a revocar el sobrecimiento este, y van a seguir adelante con el requerimiento de elevación a juicio, porque no cabe ninguna duda. ¿Sabe lo que le llama la atención a esta defensa? Es la desproligidad, porque indudablemente, fíjese usted, que usted debe tener conocimiento, que hace dos meses atrás, un hijo de esta juez fue atacado por personas en una estación de servicio. Por ese hecho, hay cinco personas detenidas por tentativa de homicidio. Y aquí, al hijo de Flea, verdaderamente, esta persona ártico lo puso en esa situación de abandono, lo dejó. Y esto no es una ocurrencia de la señora fiscal, ya que las pruebas así lo indican, porque al hacerse los análisis o las respectivas pericias, surge que el chico Flea tenía en sus pulmones agua y restos del río que tiene, por lo que, indudablemente, falleció ahogado. ¿Podría haber sido salvado? Podría haber sido salvado. Es por eso que el gran criterio que tuvo la señora fiscal en imputarle este tipo de delitos. Mi hijo estaba pescando en una lancha chiquita, en la costa del riacho Antequera, bien contra la barranca. Estaba amarrado su lancha en un hasta cuadra del carrizal ahí de los juncos. Estaba pescando con tres amigos. Y ártico vino en una lancha, conduciendo él una lancha de gran porte, a alta velocidad. Le chocó, le pasó por encima, tirándole a mi hijo y al otro muchacho. Mi hijo, por salvar al otro muchacho, se llevó a la peor parte. El otro muchachito, porque eran tres los chicos que estaban arriba en la lancha de mi hijo. Uno queda desmayado en la lancha, y mi hijo y el otro chico Alfonso caen al agua. El chico Alfonso este se salva, mi hijo no tuvo esa suerte. Le buscamos a la noche, domingo todo el día, y el luna al mediodía le sacamos. Que fue mi hermano quien lo patejeó del río y le sacó a mi hijo. Por ahí sentimos mucha bronca, que él tenía 24 horas de custodia policial. Y a mí ni siquiera una ambulancia me mandaron para mi casa. No sabían si mi señora, yo, mis hijas, estaban mal. Pero él sí tenía 24 horas de custodia, tenía. ¿Y sus cuidados para con ártico? No sé, yo creo que no tengo antecedentes malos. Soy el padre de cuatro hermosos hijos y que hoy me quedaron tres. No sé, yo soy el padre de cuatro hermosos hijos y que hoy me quedaron tres. No sé, yo soy el padre de cuatro hermosos hijos y que hoy me quedaron tres.